muy buenas tardes mi gente le habla la boricua saludos a todas las personas que se han suscrito a mi canal gracias bueno mi gente antes de empezar rapidito la persona que se ganó que ponga en el nunca me contactó le dio hoy hasta las 4 de la tarde nunca me contactó puse mensajes en la página de facebook nunca me contactó tumbé el vídeo del concurso de cuba minder lamentablemente que ponga en el yo pensaba regalarlo pero mi esposo y yo decidimos que vamos a aguantar el cubo binder porque como voy a hacer un concurso de un printer y una cortadora de papel vamos a tirar el cubo binder ahí también en vez de dos regalos voy a regalar tres no se lo voy a dar a nadie así que lamentablemente no lo voy a regalar era una caja enorme eran muy buenas cosas lamentablemente la persona se perdió este buen regalo habían demasiado de cosas más había un montón de easel insert a este un paquetote de inser que había más había de todos estos inser que hay aquí lamentablemente la persona nunca me contactó yo no puedo esperar por nadie me como yo vuelvo le digo mi tiempo es limitado si usted se pone en uno de mis concursos tiene que estar pendiente yo solamente doy un día porque es que mi tiempo limitado y esta semana school vacation so estén pendientes concurso está a mitad de camino tan pronto lo tenga ready lo tiro ustedes saben que cuando yo prometo algo la boricua cumple cuando yo doy mi palabra la boricua está ahí a les quería dejar saber a todas las personas que me acabaron de traer dos paquetes más de cupones de hoy estos son los cupones de hoy aquí no vino al main y vino el big por si acaso tengo demasiado de inser ya tengo un total de casi 500 inser no puedo tener mucho inser aquí ustedes saben que yo siempre los ofrezco son para eso que estoy haciendo el vídeo voy a ofrecer estos insert a estos de hoy los pg que nunca ninguna de ustedes mandaron los sellos estos son 4 7 3 24 4 7 y 4 7 tengo un montón que tengo un montón ok esto es lo que vamos a hacer rapidito 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 y presten atención por favor que estoy hablando en español atención ok las primeras personas que envíen el sello tienen que costearse su envío porque es que yo lamentablemente yo no puedo yo se los ofrezco free aquí están free absolutamente free pero usted se tiene que costear su envío de paquete de cupones todo lo que vamos a hacer las primeras personas que me manden el sello a mí p.o box p.o box 1661 brosto más 02 303 cuantito download el vídeo voy a poner la dirección en la cajita del vídeo para que vean dónde tienen que mandar el sello tienes que ir al correo compras un sello de cinco dólares 75 centavos y yo te mando tus paquetes de cupones por un priority mail no me manden sobre porque sobre yo lo puedo conseguir en el correo puedo coger todos los sobres que quiera ok si no tienen el sello de cinco dólares 75 centavos tienen que enviarme la cantidad cinco dólares con 75 centavos en sello para yo poderte hacerte llegar los cupones ok son free yo no les cobro por nada yo simplemente es que usted misma se coste en su envío porque yo de verdad no puedo yo hago lo que puedo yo aquí están bienvenidos y bien recibidos para ustedes pero yo no puedo costear envíos de nada lamentablemente eso si los quieren aquí están a la orden ustedes saben que cuando yo les envío cupones yo si envío con ganas yo no envío un insert o dos yo mando con ganas ok y cupones lo más que tengo tengo más cupones en la cocina más tengo más cupones aquí este es mi área donde yo mantengo mis cupones más tengo en la cocina sobre la verdad cupones lo más que yo tengo simple simple y facilito tienes que correr y para el correo y enviarme un sello de cinco dólares con 75 centavos y no le guardo cupones a nadie ni específico de nada no me pidan específico porque si no no te mando nada yo lo que hago a un paquetito y te lo mando por ahí ok que muchas de ustedes no yo solamente quiero reloj no yo solamente quiero más o sea no lo que hay aquí es lo que hay aquí es absolutamente free ustedes se tienen que cubrir su envío lamentablemente eso es así una de las reglas voy a cambiar las reglas también de las pólizas de los concursos lamentablemente como las tiendas cbs rye y waldring han cambiado su póliza yo también voy a cambiar mi póliza en los concursos mi gente es porque porque no me siguen instrucciones no siguen instrucciones y yo de verdad yo no sé ya qué hacer cómo explicarle lo más simple posible para que ustedes se benefician de estos cupones me disculpan esto es lo que vamos a hacer ok tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrita yo no te voy a enviar cupones es porque se justa para todo el mundo ok que venga este queen latifa y venga mira yo quiero esos cupones pero queen latifa no está suscrita a mi canal entonces una que está suscrita por más de un año quiere los cupones ya yo no tengo entonces se los mando a queen latifa y la que está suscrita hace un año no les puedo enviar eso es injusto por eso es una de las reglas que yo quiero que ustedes se suscriban no por nada malo porque tenga más rating o porque tenga más número no mi gente no es por eso a mí no me pagan por esto esto yo lo hago porque yo quiero porque a mí me gusta ayudar a la gente a mí me gusta el cupone o vamos a decirlo así y es verdad a mí me no le guardo cupones a nadie yo hago un paquetito algún paquetito de todo lo que tengo por ahí y de aquí mi esposo me va a traer dos paquetes más mañana así que cupones lo más que yo tengo que no hay problema en compartirlo yo no soy persona para que yo quiero tanto ginser en mi casa si ya me esto ya no me cabe y por qué no compartirlos con ustedes si los pueden usar y se pueden beneficiar su familia ok bueno espero que pasen un bonito día y una bonita tarde aquellas personas que digan yo aquí estoy a la orden acuérdense que son de este domingo 4 10 4 14 los pg 4 7 4 7 4 7 y 3 24 el es más 13 24 no me queda mucho solamente me quedan 5 y no lo voy a dar porque no me voy a quedar yo sin cupón son hay replón si no tiene replón es sólo que hay bueno espero que hayan entendido la regla tan pronto se dan los de vídeo ponga la dirección debajo de la cabecita de el vídeo para que vean dónde van a mandar el sello o si no consigue se ellos 5 dólares 75 centavos tienen que mandar la cantidad exacta que de 5 dólares con 75 centavos ok bueno que pasen bonita noche yo lo que quiero es ayudarla que yo sé que muchos de ustedes tienen problemas en comprar el periódico o conseguir los cupones acuérdense no le voy a guardar cupones a nadie ni voy a mandar específico lo que hay aquí es lo que hay aquí porque esto a mí me toma tiempo mi gente ok al igual que eso está cortando cupones específico cupón eso a mí me toma tiempo ok lo hago cuando tengo un brinquito pero me toma tiempo bueno espero que pasen bonita noche y espero ver sus videitos y esto es todo colaborar con que pasen una bonita noche gracias